Bienvenidos a esta nueva, entre paréntesis, sección de Reviews, donde en esta ocasión les hablaré sobre Lego Batman la película. Este spin-off de la gran aventura Lego nos muestra nuevamente a su Batman, que en esta ocasión deberá luchar con cabellos de los tipos malos para proteger a Ciudad Gótica, al mismo tiempo que debería lidiar con sus demonios internos que le impiden ser feliz y ya no estar solo. Que a pesar de ser una burla al Batman serio de las películas de siempre, logrará en el blanco al profundizar la psicología base del personaje, aunado a su personalidad irreverente en pantalla. En especial me gustó ver sus interacciones con el Joker, que le da un nuevo sentido a su relación amor-odio que tienen estos personajes. Todo esto funciona de manera brillante, pues es lo suficientemente cretenida y divertida para todo tipo de público, en especial los veteranos que tengan varias referencias y cameos que te volarán la cabeza. Pues a pesar de que la historia es muy sencilla, logra ser disfrutable gracias a varios momentos cómicos, a su buen ritmo y a su razonante animación que se luce por completo en las escenas de acción, pues hay bastantes en esta película. Y destaco su doblaje, que ya sea que la veas en su idioma original, con el encaso que va desde Will Ornett, Michael Cera o San Galafanekis, el doblaje mexicano es el más botana que he escuchado en mi vida. Ahora si no hay uno mejor que Ocro, ambos son igualmente excelentes. En definitiva, una muy divertida película, que a pesar de alejarse del Batman serio que hemos visto en los últimos años, le hace honor al personaje. Literalmente el sueño de todo niño que alguna vez llegó a jugar con un Lego de Batman, llena de acción y con una linda lección que le llegará a todos por igual. Pues desde ya está en el favoritas de este año, y ya se me antoja ver la de Ninjago. Pero si ya la viste, deja tu opinión personal en el espacio blanco de abajo, y yo, podré dormir tranquilo que al menos DC Comics tenga una buena película este año. Stagic Stagic